Hola que tal, si, esta es mi cara Y hoy estamos con un juego muy peculiar, pero muy peculiar I Am Bread, mejor conocido como el juego que juegan todos los youtubers ¿Qué significa? Soy una tostada Voy a empezar diciendo que seguramente la música tiene copyright Y yo queriendo cambiar la música, le cambié el idioma Y no me acordaba como se vuelve a cambiar, así que ahora voy a volver a investigar Voy a jugar este juego en realidad porque si yo quiero ir por el camino de youtube Tengo que jugar este juego como lo juegan todos los youtubers en sus inicios Y lo jugaron siempre, así que bueno, yo no voy a hacer la excepción Y me estoy dando cuenta, esto yo no lo sabía y creo que no lo mostraron tampoco los youtubers Que en realidad tiene un montón de modos de juego esto, es una locura Yo sabía que tenía tantos Bueno, acabo de empezar el modo historia y se supone que somos Bueno, creo que ya todos sabemos lo que trata esto Somos la tostada que quiere llegar al tostador Totalmente sana y limpia Y como lo hacían ver, parecía bastante difícil Y por lo que parece, sí es bastante difícil Y más que nada porque lo estoy jugando en la play Así que esto parece más difícil de lo que parece Bueno, yo la peché rompiendo el frasco Y me mancheto con sangre Me estoy clavando los vidrios pero parece que por ahora no hace nada eso Porque sigo siendo comible Porque allá de arriba hay una barra que dice Que tan comestible soy Y no sé por qué me quedé agarrado Acabo de romper un plato Y la verdad que es bastante difícil mover la cámara Para moverte con los controles Pero yo creo que me acostumbro rápido Uy No sé dónde... Ah, ya la vi la tostadora Bueno, creo que esto irá así No me puedo caer al piso porque me... Estoy rompiendo todo en la mesa, bueno, no pasa nada Tengo que... Lo importante es que tengo que llegar hasta la tostadora Correte, plato, la concha Caemos en la silla Tiro la silla Uy No, no puedo subir No, no puedo subir No puedo subir, es más difícil de lo que parece Definitivamente Lo logré Me puedo ir moviendo poquito a poquito Por acá por el costado Ay, no Pero si está lleno de... Si está lleno de hormigas eso, boludo Limpialo Bueno Ya soy recontra poco comestible Pero mirá lo que es esto, boludo Tirá un poco de raíz Está lleno de hormigas por todos lados, boludo La manzana La carne No, listo Cagué Cagué Creo que más o menos ya me estoy acostumbrando a los controles Igual Dale, subite, boludo A ver Me voy moviendo poquito a poquito Hacia... No puedo subir, boludo No puedo subir Hace una hora que estoy intentando subir Ya fue Voy directamente a la ladera Mire Ay, ¿qué pasó? Me está temblando todo el joystick Ay, el agarre, boludo Ya fue 1% gente Ay, no sé El agarre No, ya fue Definitivamente es mucho más difícil de lo que pensamos Me voy a mandar todo de una Ya fue Bosta que parecía más fácil Pero esto es recontra difícil Por lo menos en Joystick Yo no sé cómo será la PC Creo que es más fácil Ay, no puedo subir de vuelta La concha de la lora Puedo agarrarme del plato Al pedo totalmente Porque no... Ah, ¿puedo levantar el plato? A ver No, no, esto Es una locura Tomátela acá Plato de mierda Subimos Se abre la puerta de la ladera Voy a descansar un poco Para que se me recupere el agarre Pero Pero está refloja Está La puerta de la ladera No No No, ya está Pero la con... Dale, por favor Yo solo quiero llegar Yo solo quiero llegar No puede ser Que no se agarre al lado No Bosta que Me deben estar teniendo mucha bronca Pero es muy difícil Pero no puede ser Que no suba No puedo subir Ahí está Ahí está No, pará Boludo El agua me mata de una Que bronca Con lo que me costó Llegar hasta ahí Para que el agua me mate No sé Yo creo que si logramos Pasar a un nivel Ya Ya estoy Ya estoy feliz Encima se me quedó Tildado el menú No me deja ver nada Y no puedo modificar el menú Qué cagada esto Mirá Tengo Tengo Se me buggeó el coso Y todavía tengo la F ahí Y no me deja No me deja hacer nada Bueno voy a reiniciar el nivel No gente Se me quedó buggeado el coso Mirá Me voy a mover todo para acá Y voy a tirar la botella Para que vean que no es Ni siquiera sé Cómo moverla Mirá Ahí tiré la botella Se me quedó buggeado La porquería esa Voy a salir al menú de vuelta Estoy totalmente buggeado Con esta porquería Todavía me quedó lo del menú Lo de comestibilidad Y ya sé que me saqué una F Pero dejame jugar Es más Voy a hacer un intento A ver si me la puedo pasar Con este cartel de mierda En la cara ¿Te imaginas que no me la puede No me lo puede pasar Ni sin el cartel Y ahora con el cartel Me lo puedo pasar Ok Estoy en la silla ya Estoy subiendo por la silla Es una locura Lo que estoy haciendo Estoy en la mesa Llena de hormigas Pero no me importa nada Voy a pasar igual Me quedé trabado Me quedé trabado con algo Y no veo Me caigo al piso Me agarré la ladera Espectacular Lo que estoy haciendo Porque no veo nada No La caja de mierda No No veo nada Encima No Y me caía dentro De Un tarro de galletitas No llego a ver Porque tengo el cartel encima Pero estoy Lleno de Galletitas De hormigas No puedo salir de acá No puedo salir de acá Bueno me cansé Voy a volver al menú principal A ver si me sale este cartel Y puedo jugar Bien No gente La verdad que me pudrí Lo estoy intentando por un rato Es una mierda No se puede Así que Y para que no sea una mierda Para ustedes Los que están viendo Tener un cartel en la cara Voy a tener que reiniciar el juego Porque es una porquería Bueno gente Estamos de vuelta Reinicié el juego Así que Espero que ahora Todo ande bien Vamos Se fue el cartel Y bueno creo que ya Soy un poquito más pro en esto Así que Mi objetivo en este video Va a ser Pasar este nivel de mierda Y ya está ¿Listo? Lo terminamos con eso Así que Voy Sacado Porque ya tengo bastante bronca Me lleno de hueso Me lleno de De porquería De hormiga No me importa nada No Me llené La con Listo Yo solo quiero llegar A la tostadora No me importa nada más A ver ¿Cómo te voy a hacer? Lo que pasa es que Subir estos escaloncitos Es una Es una porquería Voy a pasar por arriba Las hormigas No me importa nada Estoy lleno de papitas Y creo que lo tengo Tengo que ir subiendo Todo por acá Incluso voy subiendo Por la pared Que va a ser mejor Ahí no lo agarre No tengo que caer En el agua Porque no tengo que caer En el agua Termino todo como el orto Así que no sé Que puedo hacer Para llegar hasta allá Creo que tengo que ir Por la pared Si o si No, 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 no Uy No, no, por favor No me hagas pasar esto de vuelta Mirá, lo logré Ya subí a esta parte Que era lo que quería Y estoy llegando No te caigas No Ahí está la tostadora A ver, si no tengo un tiempo Ah, no, pero Es un contador No pasa nada, gente Agarro de acá Lo voy a tener que soltar un cachito No, la concha No, no, por favor Por favor, por favor No me hagas esto Dios mío Estoy tan cerca y tan limpio Al mismo tiempo No veo nada Por favor ¿Y ahora qué? No me acuerdo No me acuerdo Que tengo que hacer Porque estoy ahí ya Y tengo que meter a dentro Pero no puedo Metete ahí Me estoy tostando Vamos Lo logramos Mi opinión sincera De este juego Es que Sinceramente No es un juego tan divertido Creo que si lo juegas solo Te vas a aburrir A los cinco minutos Pero Así para grabarlo Está bueno Y vi que hay otro tipo De Objetos O sea, mirad En este caso Soy un pan Una bagueta Y tengo que romper Todo lo que está Arriba de la mesa Y solo tengo dos botones Estos dos Hice mucho más que decir Muchas gracias por ver Y nos estamos viendo En la próxima Adiós ¿Qué mirás, Bobo? ¿Qué mirás, Bobo? Anda, anda pa' allá, Bobo Anda pa' allá Tranquilo Gracias por ver el video